Es fin de semana y todo se activa, todo se motiva, se activa con el reggae Fin de semana y la disco está llena de mujeres solteras Tú me ves y te crees que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Fin de semana y la disco está llena de mujeres solteras Tú me ves y te crees que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Es fin de semana y a la disco está llena y a la gata le gusta como este ritmo suena Retumbando la bocina como los tiempos de Party Mike Cine El combo se activó, con el party que empezó Así que mami que pasó, no hallamos tú y yo Tú me pediste que, que yo te dé placer, tú sabes que estoy listo para complacer tu piel Y a ti te gusta que yo te lo meta violento, a ti te gusta que esto te meta bien Así que mira baby, a ti te gusta el movimiento del flow, que te lo hagas y más Esto es máximo, tú sabes que lo mío es duro Este fin de semana yo te llevo pa' mi cama, para hacerte muchas cosas macabras Y tú sabes que lo mío es duro Este fin de semana y a la disco está llena de mujeres solteras Tú me pediste que, que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Este fin de semana y a la disco está llena de mujeres solteras Tú me pediste que, que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Este fin de semana y a todo el mundo bailando mientras El tarima baila en music está sonando, bailando, perreando En la disco ya estamos guayando Sigue hasta abajo mami, sigue perreando mami, tú rapa el piso mami, sigue perreando Si bailando, si bailando, si baila escucha esta arima está sonando Vamos a la disco, no vamos a ver ya Y la llave seguimos porque llegó, corre bulleando me agregó Y baby girl, yo sé que tú, entonces mami, vete pa' mi cama Si vamos a ir perreando todas las noches tú y yo, el party comenzó Vendamos de solta, vamos a darle violento a mi flow Vamos a gozarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos a perrearlo, vamos a perrearlo Ver la noche contigo pa' janguearlo Tú me ves y te crees que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Y tú sabes que lo mío es muy duro, yo soy el número uno, el duro Entro al party buscando una gaza, y que me de lo que yo busco en la cama Y que se deje llevar por el placer, y que me lo haga hasta más no poder ya Este fin de semana se hizo pa' perrearlo, se hizo paraguayarlo Este fin de semana se hizo pa' perrearlo, pa' de la disco matarnos Un bail, un bail, un bailoteo, llegaron los reyes del ferreo Yubi, Karen, llega Gatercito, Chris, Angel, los rompedicotecas, ya tú sabes ya Un bailoteo, llegaron los reyes del ferreo, llegaron los reyes del ferreo Fin de semana, y la disco está llena de mujeres solteras Tú me decís que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Fin de semana, y la disco está llena de mujeres solteras Tú me decís que yo te rompa, que te lo hagas duro, que te rompa Valle Music, este es música a otro nivel Juniker, Chris, Angel, llega el Gastercito Valle Music, este fin de semana se llevó a mi cama